Ah, Gaucho y amigo Oliveira, soy su cochero cantor Traigo el coche lleno de cuecas, canciones y qué sé yo Con el amigo Frete le brindaremos los dos Una tonadita añeja y un cogollo de mi flor Nos juntaremos un día en la casa de flores Brindaremos por Jorjito, Mariano, ustedes y yo también ¡Qué caray! Cochero, ¿cuánto me cobran por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobran por llevarme hasta la casa? De mi comadre Paulina que vive en la veredalpa No piense en lo que me cobra porque el chino anda con plata Anda en carro culateno, porque a tarde vino sigue la paz Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me paga Y veo en usted, amigazo, que ganitas no le faltan Allí le iremos pegando a la cazuela empanada Tortitas con chicharrones y aceitunitas ajadas A los huesitos picantes, al vinito y la pijanga Atropelle con la que falta, compadre Dispense cochero amigo, diga si me lleva o no No me ande con medio tero, diga tero y se acabó Que estando en veleco, estando en naranjo en seco Si usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadras Si usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadras Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrapa Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia Bailaremos unas cuecas y cantaremos tonadas Con algunos cogollitos y adubos y me acompañan Pa' que don Ramón Romero de Vigo te la impolainas Que le parece cochero, palabra cumplimentada Baje pronto la capota y hasta que Dios diga basta Con repinto y con guitarra ya está la pavita echada